Hola amigos, bienvenidos a una edición más de Duro al Pedal, el único programa que te da la cobertura completa de todas las modalidades del ciclismo. Soy Gabayala y a partir de ahora te acompañaré en esta emocionante aventura. Hola amigos, me encuentro ubicada en la tienda Bike Store de Condado Concepción. Esta se encuentra en el kilómetro 15.8 de Carretera El Salvador. Es una tienda de 200 metros cuadrados donde encontrarás todo lo necesario para el ciclismo. Pero antes de mostrarte las imágenes de la tienda, te voy a dar los adelantos del programa de hoy. Veámoslo. Toda la emoción del mountain bike con tienda Bike Store de Carretera El Salvador. Piccolo Gularte nos habla sobre el impacto que tuvo el ciclismo luego del fallecimiento de su hermano Juan Pablo Gularte. Prueba de manejo de la Scott Spark 760, destacando ventajas y desventajas. Imágenes del segundo colazo de montaña organizado por Malena Bike. Esto y mucho más, solo en Duro al Pedal. Bike Store es el distribuidor exclusivo de la marca Trek, que tiene garantía de por vida y en ellos puedes encontrar cualquier tipo de bicicleta para la modalidad que tú practicas. Y hablando de esto, el 10 de enero hubo un colazo de montaña de aproximadamente 30 kilómetros de nivel intermedio. Así que veamos de qué se trata. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Daniel Chavarría, pertenezco a la tienda de Bike Store Trek. Quiero comentarles que esta mañana estamos ya listos para iniciar un recorrido en montaña. Vamos a tener un recorrido aproximadamente de unos 28 kilómetros, a un nivel intermedio. Como pueden ver, buena afluencia de gente. La respuesta estuvo muy buena parte de todos. Vamos a tener durante la ruta algunos descensos muy buenos. Vamos a pasar por un par de ríos. El 90% va a ser terracería. Tenemos un poquito de asfalto que es para salir de aquí de la tienda. Nos encontramos ubicados en Concepción, en la tienda de Bike Store, en la nueva sucursal. Y pues con toda la gana del mundo de pasarla bien, hacer un poquito de ejercicio. Así que todos bienvenidos. Espero que la disfruten. Y por supuesto, a Duro al Pedal, muchas gracias por la cobertura y a pasárnosla bien. Partiendo de Bike Store, los ciclistas recorrieron zonas urbanas, antes de adentrarse en las montañas y veredas que ofrecía esta ruta. Este es un paseo de montaña gratuito que contó con la participación de unos 60 pedalistas. Algunos supieron desperfectos mecánicos, pero los organizadores prestaron todo el apoyo para que nadie se quedara atrás. Entonces, se le perdió pastillas. Vamos a tratar de darle más graduación, pero no tanta que pueda rayar el disco, sino que por lo menos que frene, ¿verdad? Para que no se enbreque la llanta. Si no, le doy un poquito más. Con peso, es que es un peso. Y frenar. Muy bueno, con buenas bajadas, buenas subidas. Malas subidas tan duras, pero muy, muy bueno. Pasamos ríos, pasamos todo, buenas caídas, buenas dragas. Muy bueno. Calidad, las bajadas, las bajaditas, adrenalina al 100%. Espectacular, primera experiencia, buenísimo, malo. La verdad es que felicitaciones. Está excelente la ruta. Gracias, amigos. Los invitamos. No se pierdan este 23, el colazo, la ruta del Cadejo, la antigua de noche, saliendo de San Lucas. Y sigamos dándole duro al pedal. Un par de cuentazos, pero... ¿Caídas? Si, pa. Pero todo bien. Todo bien. Alegre, alegre. Realmente está bien bonito. Bajadas bien interesantes, subidas igual, buenísimo todo. Si quieres ser parte de este tipo de paseos, puedes seguirnos en nuestra página de Facebook, Duro al Pedal Guatemala. Y si quieres que publiquemos tu evento, puedes enviarnos información por un mensaje o al correo, info arroba duroalpedal.com. Queremos aprovechar y agradecer a todos los que vinieron, a todos los que todavía nos han unido a esta actividad, pues es el momento de que vengan, que compartan y que hagan ejercicio. Queremos también aprovechar para contarles que el sábado 23 de enero tenemos nuestra próxima actividad. Es un colapso nocturno. Esto va a ser en el área de San Lucas. Esperen más información en el Facebook. Vamos a estar dando todos los detalles. Seguramente se la van a pasar fabuloso. Es una sorpresa que le estamos preparada. Es un colapso nocturno. No olviden llevar sus luces, importantísimo, y ropa que sea reflectiva. Así que gracias nuevamente a Duro al Pedal por la cobertura y nuestro nuevo sucursal como ustedes ven aquí en Condado Concepción. Con un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, de lunes a sábado. Y los domingos les atendemos de 10 de la mañana a 7 de la noche. ¡Suscríbete al canal! BikeStore, distribuidor exclusivo de la marca Trek con garantía de por vida. Contamos con bicicletas para cualquier modalidad que practiques, ropa, zapatos, accesorios y repuestos. BikeStore también ofrece un centro de servicio especializado para todas las marcas. Visita nuestras tiendas en Peri Roosevelt, en 12 Avenida 1801 Zona 10, y en nuestra más reciente tienda ubicado en Condado Concepción. BikeStore te tiene desde ropa, zapatos y todo tipo de accesorios necesarios para la práctica del ciclismo. A continuación hablaremos con Pico Lobularte y sobre el fallecimiento de su hermano y la repercusión que tuvo en el ciclismo este suceso. Veamos. Bueno, Juan Pablo Lobularte era mi hermano menor, somos tres, tres hermanos, una mujer en medio. Juan Pablo era cinco años menor que yo. Siempre fue un gran deportista. No es siempre, al principio pues era un poco más de pesas. Luego posteriormente hizo un poco, o primero hizo motocross, después fue migrando un poquito al área de pesas, era así, bien toro. Y luego empezó un poquito en mountain bike, del mountain bike migramos a lo que era ruta y de ahí pues logró destacarse, como lo hemos mencionado, campeón nacional máster del Círculo Blanco y campeón del último Tour por la Paz. Eso es en cuanto a deporte. Era una persona muy formal, muy alegre. Siempre era fregakedito, le decía yo, porque tenía siempre el punto para sacarle a uno esa cosa y poderlo hacer reír. Trabajaba para una misión internacional desde hace mucho tiempo. Era un excelente profesional, muy ordenado, muy tenaz. Su trabajo le demandaba mucha seriedad, mucha discreción. Y como padre de familia, ejemplar, 100% dedicada. Su hija salía de trabajar con una misión, podía salir a las 5, 5 y 10. En las 5 y media, 6 menos cuarto, estaba allá en casa, pues con su hija, ayudando a hacer las tareas, supervisando. Pues porque hoy por hoy la vida en pareja es difícil y pues su esposa salía más tarde de trabajar. Y así se complementaban. Yo diría que en resumen, ese es Juan Pablo Bularte, o ese era Juan Pablo Bularte. Un gran atleta, un gran amigo, espectacular padre de familia y un profesional ejemplar. ¿Qué impacto he visto debido al suceso de mi hermano? Pues desde el día uno dije que la muerte de mi hermano iba a trascender. Y desde ese momento hemos luchado para que eso pase. Ejemplo es adoptar la campaña de Adopta a un ciclista GT, que aclaro no es campaña mía, pero agradezco a la gente que inició esa campaña. Hemos apoyado 100% la campaña y hemos visto cambios impresionantes. Todos los días me postean más de una o dos fotos de gente que está adoptando un ciclista, tanto en la ciudad capital como por ejemplo me postearon de Zacapa, me postearon de San Marcos, me postearon de Puerto Rico, me han posteado de México. Y creo que ese es el cambio cultural que ha habido. Creo que a los jóvenes les impactó la parte del hecho que se ha dado un poquito tener más conciencia en que no hay que estar manejando con tragos y por ahí vamos a estar trabajando también esa parte. Y luego, como lo mencionaba afuera de cámaras, el hecho de haber visto ya una pasarela donde se lee el rótulo de JP Forever y a Autón Ciclista, creo que es de los cambios más impactantes que se han visto en este mes. Y sobre todo el apoyo de toda mi gente a quien quiero agradecer a todo mundo de Guate que de una u otra forma me ha dado su apoyo y que estamos cambiando para hacer una mejor Guate, sobre todo ahorita que empieza el tráfico, que empiezan ya los colegios y que el tráfico va a estar más pesado, ver cómo hacemos para poder andar más en bicicletas y poder estar más tranquilos y que tengamos una mejor Guatemala. Bicicletas Blancas Guatemala, el objetivo principal es no colgar una bicicleta más, un homenaje póstumo a los amigos ciclistas que han fallecido violentamente en la ciudad de Guatemala y en las carreteras de Guatemala. Cada vez que colgamos una bicicleta blanca esperamos que esta sea la última. A raíz de eso también nace Adopta a un ciclista, que las dos iniciativas van enfocadas a que la gente tome conciencia de que arriba de la bicicleta no solo va una persona, sino un padre de familia, un hijo, un hermano, una madre y que también como ellos necesitan llegar a su casa, el ciclista lo espera a su familia. Básicamente la campaña se centra en adoptar a un ciclista en la calle, encendiendo las intermitentes del carro y escoltarlo hasta una zona segura y alejarlo de una zona de peligro. Al igual que derechos, los ciclistas también tenemos obligaciones. Cabe mencionar que es muy importante que todos los ciclistas circulen por la vía derecha que está estipulado en el Reglamento de Tránsito de Guatemala, en el artículo 66, prioridad de los ciclistas. Pero así como nosotros exigimos respeto, tenemos que demostrarlo. Y una de esas formas de demostrarlo es siempre portar casco, ropa vistosa, no atravesarse los rojos, no ir contra la vía y respetar los semáforos. Y sobre todo, pues respetar al peatón, que el peatón es el que siempre lleva la vía. La tienda Bike Store tiene la distribución de la marca Bontager, Garmin, Oakley, GoPro, también Camelback y Lizard Skin. Y así que nos vamos a trasladar al kilómetro 23.5 Carretera al Pacífico, donde Malena Bike tuvo su segundo colazo, en el cual asistieron más de 100 personas. Y vamos a mencionar también que tuvo el gran apoyo de la tienda La Virula. Veamos cómo les fue. Hoy estamos dedicándonos a lo que son áreas ecológicas y deportivas, aquí en Hacienda Malena. Malena Bike va a tener un recorrido muy bonito el día de hoy. Es el segundo recorrido de reconocimiento. Esperemos que aquí en adelante se deje áreas determinadas para lo que es bicicleta de montaña. Más adelante tendremos el proyecto de bicicleta de BMX con una pista Supercross. Es un proyecto que tiene mucho futuro y la verdad que estamos viendo el interés de la gente. Estamos muy contentos de hacer estas actividades. Esta es nuestra segunda actividad, repito. Y todos son bienvenidos cuando desean venir. Siempre nos pueden buscar a través de nuestra página de Facebook Malena Bike. Y estamos a la orden. Su servidor Rafael Cárdenas. Nosotros somos representantes de la tienda La Virula. Estamos ayudando aquí en la finca Hacienda Malena con la cobertura de este evento. Tenemos productos en exhibición de lo que es Fox, bicicletas Trek, marca Tule. Manejamos de todo tipo de accesorios y marcas para la tienda. Nosotros estamos ubicados en carretera El Salvador, centro comercial Paseo San Sebastián. Los esperamos. La expectativa de la vuelta es muy buena. Pudimos tener buena convocatoria. Estamos aproximadamente con unos 80, 85 ciclistas. Estamos dispuestos a divertirnos con el apoyo. Contamos con mecánicos, sistema de seguridad y atención médica. Antes de empezar el recorrido, los organizadores dieron algunas recomendaciones. Y se realizó un calentamiento para no sufrir ninguna lesión. Fueron 115 participantes inscritos que fueron avanzando cada quien a su ritmo. Ya que era un paseo, no una competencia. El terreno es bastante arenoso y la atracción es mínima, por lo que la subida fue bastante exigida. Pero lo mejor estaba por venir. En la parte más alta, los participantes aprovecharon para descansar mientras se tomaban las respectivas fotografías. También se hidrataron en el último abastecimiento para empezar el descenso. ¿Qué tal? Mi nombre es Luis Cabrera. Acabo de terminar el ascenso de acá, de la Hacienda Malena. Realmente es un poco cansado, pero se puede. Se camina un poco, pero con ayuda del ánimo que le dan los compañeros. Está muy bueno. Tiene muy buenas veredas. Tiene buenas líneas, buenas vistas. Y totalmente recomendado. Ahorita estamos aquí en el punto más alto. Tenemos una linda vista. Y ahorita vamos a empezar el descenso, a ver qué tal. Estamos en el punto más alto, ya en el mirador, si ustedes ven. Estamos con unos compañeros. Nosotros venimos de la capital. Pasando un buen rato. Bueno, yo calculo que intermedio es este nivel. Pues venimos ya con lo mejor que es el descenso, ¿verdad? Y claro que sí, siempre en estas subiditas todo viene lo mejor. Una gran bajada y claro, hay unas que otras caídas, ¿verdad? Pero ahí vamos y es de lo mejor. Saludos también. Las caídas no se hicieron esperar, ya que es una bajada muy técnica con curvas cerradas y partes de mucha velocidad. Los bellos paisajes fueron cómplices de este día lleno de aventura y adrenalina, dándole duro al pedal. Mi nombre es Freddy Contreras, soy profesor de la Universidad de San Carlos. Y el recorrido ahí fue excelente. Pues ascensos bastante bonitos, unos paisajes excelentes. Desde el mirador pudimos observar perfectamente el lago de Matitlán. La topografía muy buena, bastante arena. Ya cuando llegamos hasta el mirador, pues de ahí en adelante el descenso bastante técnico. Teníamos paredes de los dos lados y la verdad que fue un excelente recorrido, ¿verdad? Dos horas, cuarenta y ocho, casi tres horas, 11 kilómetros, pero valió la pena. Ahora les invito aquí a todos los amigos que nos apasiona el ciclismo en montaña de que se acerquen acá y que pues siempre sigan prendidos aquí con un duro al pedal que siempre nos apoya en estos eventos. Hola, soy Paola Palomo. Estoy iniciando aquí con el ciclismo y estoy terminando aquí una de mis primeras experiencias. La verdad es que es muy satisfactorio a pesar de que es duro terminarla. Y es retador y alentador también para seguir. La mejor satisfacción es llegar a la cima y ver hacia atrás todo lo que uno ha logrado. Y ya para abajo, de verdad que se siente muy bueno. Así que los invito a que si tienen como propósito 2016 empezar a hacer ejercicio, pues este es un buen método porque uno se libera de los estrés, es estar en otro ambiente. Así que bienvenidos y que esperamos verlos acá y que seamos cada vez más. Malena Bike también cuenta con restaurante y área de juegos para que las familias esperen a los ciclistas. Malena Bike también cuenta con restaurante y área de juegos para que las familias esperen a los ciclistas. Malena Bike también cuenta con restaurante y área de juegos para que las familias esperen a los ciclistas. Malena Bike también cuenta con restaurante y área de juegos para que las familias esperen a los ciclistas. Malena Bike también cuenta con un centro de servicio para todas las marcas y también en el área fitting. A continuación, Sergio Sánchez nos hablará sobre todas las características de la bicicleta Scott Spark 760. Vamos a conocerla. Esta vez es nada más y nada menos que la bicicleta de Dino Schurter campeona mundial, la bicicleta Scott Spark. En este caso en especial la 760 que va a ser la hermana menor de esa Spark que ha ganado tantos campeonatos mundiales de las manos de Dino Schurter. Así que continúen con nosotros, nos vemos con el test. Hoy vamos a empezar con los puntos de contacto, los tres puntos de contacto que tenemos. Si nos fijamos bien, toda la bicicleta viene armada con los accesorios Syncros. Syncros y el asiento Syncros de años pasados realmente era duro, era muy duro y muy difícil de montar. Este año Syncros ha mejorado muchísimo, muchísimo el asiento. Hasta un asiento que se puede utilizar muy bien del lado de la firmeza, pero muy ergonómicamente correcto. Y entonces, muy buena calificación para el asiento Syncros de la 2016 Spark. El otro punto de contacto son los mangos, increíbles también para cualquier manejo agresivo, con mucho checkering, mucho agarre. Apenas tengo que poner las manos y la verdad que me genera muy buen control. Y el tercer punto que casi nunca lo mencionamos en nuestros test y esta vez lo vamos a mencionar. El tercer punto de contacto son nuestros pedales. Siempre con nosotros, nuestros fieles M520, que realmente son muy duraderos, muy eficientes, buena plataforma, muy buen enclave y un increíble precio. Entonces no se les puede pedir nada más, ellos nos acompañan en casi todos los test que hacemos. Es un marco de aluminio de doble suspensión en 27.5. Primero que todo, el color, como lo pueden apreciar, es increíble. Yo creo que es una de las bicicletas más llamativas, resalta dentro de los pelotones y todo. Este color negro mate con el fluoro verde, creo que está muy de moda y es un color que realmente llama la atención. Creo que la bicicleta se comporta muy bien con sus llantas 27.5, pero tiene poca tracción. No generada por las llantas, sino la poca tracción se debe a la llanta 27.5, pero en la doble suspensión esto se aminora, esta falta de tracción se aminora por la absorción y la amortiguación que tenemos. Uno de los compromisos, no hemos hablado del precio de la bicicleta, el precio de la bicicleta está en un precio de lista en Guatemala de 16 mil quetzales, lo que la hace una de las bicicletas más económicas, hablando de precio, dentro de la gama de doble suspensión. Uno de los compromisos que tiene es el grupo Shimano que viene, el grupo de ORE de 3x9. El compromiso no está hecho en calidad y en eficiencia, sino simplemente en mis manos, en una encicleta que quisiera llegar a correr en carreras de cross country, se siente un poquito antiguo o pasado de moda. Tres platos a veces se vuelve un poco lento para los cambios tan agresivos que hacemos en carrera. Entonces sí, muy eficiente, un poquito pesado, 3x9, un poquito del pasado. Miremosla si la podemos subir a 2x10 y tratar de convertirla en una bicicleta que realmente sea ganadora. Una de las partes más importantes en las que está basada la Spark es su doble suspensión. Vamos a hacer hincapié en esto. Está montada una RockShox delantera de 120 milímetros con una X-Fusion atrás. Las dos suspensiones no pasan de 120 y es más, siento que están un poquito pasadas de 100 a 120. Todavía hay un poquito de largo para carreras de cross country. Pero la bicicleta, esto le da la ventaja de poderla usar también no solo para la alta competencia de cross country, sino que se convierte en una bicicleta un poco de all-mountain para todos los usuarios mortales que tenemos. Esta bicicleta trata de mantener el control y la tracción de las ruedas a altas velocidades, por lo que las suspensiones sí son muy firmes. Son muy firmes y entonces evitamos un poco el confort, pero hacen muy bien su tarea. El X-Fusion atrás, opacado un poco por los RockShox y los Fox en Guatemala, yo creo que hace una tarea increíble de atrás. Para el 2016, la Spark trae un extra que es el Twin Lock. Ya lo traían otras bicicletas de alta gama de Scott, pero el Twin Lock funciona muy bien y nos da varias opciones de bloquear. En una la tenemos toda libre, la podemos tener bloqueada adelante o bloqueada las dos suspensiones. Muy bueno esto del Twin Lock en la mano, muy eficiente. Cuando estamos cambiando de ascensos a descensos, queremos ganar velocidad y no perder energía, el Twin Lock está a nuestra mano y logra hacer la tarea muy bien. Bueno amigos de Dura del Pedal, estamos con la Spark 760 y llegamos al área de las conclusiones del test. Sí, hay algunos compromisos y vamos a iniciar con los dos compromisos del precio de la bicicleta. Y uno es el peso de la bicicleta, realmente 31.75 o 32 libras, está un poquito de lado gordita para hacer una bicicleta de carreras. Claro, considerando que es una doble suspensión y con este presupuesto. El otro compromiso de este precio va a ser la transmisión, que sí, 3x9 creo que está un poquito ya pasado de moda. Pero creo que son dos cosas que podemos sacrificar dentro del precio contra muchas bondades que tiene la bicicleta. La bicicleta se maneja, es muy ágil, muy rápida, gana mucha velocidad, especialmente en las planadas con baches o en secciones de alta velocidad. Claramente tenemos que ver que para quién es esta bicicleta. Sí, a los que quieren una bicicleta de doble suspensión, la quieren usar para cross country, all mountain o inclusive hasta un poquito de enduro por allá arriba. Claro, para ellos, no es una bicicleta tampoco que se pueda decir de downhill, no muchas veces confundimos eso, el downhill es una doble suspensión, pero no llega a ser una bicicleta downhill. Como siempre nos pueden buscar en los Facebook de Dura el Pedal o de Bikes Evolution y abocarse con nosotros para cualquier pregunta. Están en stock las bicicletas, así que abóquense con nosotros, Dura el Pedal y Bikes Evolution. Dura el Pedal ¡Chao!